Así es como iniciamos Una cumbia que nació el 6 de marzo en el cumpleaños de Juan Tumán Una cumbia que trae tambores, acordeones Todos los grandes temas que quiere dedicar en su ciudad para el festejado Bailamos, ustedes recordarán primero Juanito Yambao Ahora, Juanito Yamba Vámonos, sabroso Que nadie, que nadie, que nadie Que nadie se quede parado, todo el mundo a la pizza Sabroso Ya llegó mi compadre Richard Esta noche Todos los ganchos 82 Llegan los destructores del sabor Todos de la 2.43 Y Sucar de Matamoros Vámonos Así es como iniciamos Vamos, Feila Venimos por una sola y sencilla de sol Esta noche Juanito y nos estamos representando Somos Chambelos de corazón La organización 243 Siempre la mejor organización Todos los vigentes de Sucar de Matamoros Ya llegó el famoso Ricky Para Lucy Pepp Para mi compito en Mochilas Lucy Cardoso Para el famoso Chapin I Love Para Buckley Para Maya Mago Para Vanessa 82 Ya llegó Ali Ya llegó Ali Ya sigan su 82 Richardson ¿Para quién? ¿Para Jenny? ¿Y Julian? Para el famoso Seiko Alisson Para Chadín y Sonche Ya llegó el famoso Lara Para Brutus El famoso Palomino Blanco Para Gisela Alex Todas los ganchos 43 Así se llama Juanito Llamba 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 Ya llegó Vicky Soledad Agente San Pedrito Guatempa Bienvenidos Bienvenidos hoy para Claudia Esta noche de parte del Cholo Amor Llambero ¡Órale! Tradiciones Cazuelas Caranzuelas ¿Sí? ¡Órale! Juanito Somos y Seremos Barrio El Barrio Loco Niños 13 Raza Loca representaremos ¡Negros Amores! Una cumbia que nació el 6 de marzo Allá en Ixtapalapa En el conqueño es el Juanito Duan Juanito Llamba Llamba Ya llegó el famoso Barrio Loco Niños 13 Raza Loca Se chaneca es lo que Para el panda Elmita Mi comadre La Breva Ya llegó Elmita el Chuki Chuki Para el Maguillo Todo el Barrio Loco Callejeros 13 Raza Loca Ya venimos ya llegamos Para que veas como te apoyamos Juanito Llambao Así lo reportamos Tus sonacos 13 Toda la Raza Loca Que se encanta José Para Pile Alborrega y Caco Para el Memín Para mi compañero El Juancho Echegos Y Paragote Y el famoso Pichón ¡Vamos Fela! Llamba 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 ¡Vamos Estructores! ¡Vamos Fela! ¡Vamos Fela! Juanito Hoy con la voz de huevos ¡Vamos Fela! 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 ¿Fela! ¡Vamos! ¡Vamos Fela! Bienvenidos a la fiesta del cumpleaños de Josué Mollón, Cuacua, Llamao, Virgen Morena, Virgen de Guadalupe, Los Últimos Fondores, Órale, Vengueso, Viengencita Morena, Viengencita Guadalupana, Cuida mis carnales, aquí en la Unión Americana, Pelones, Raza Loca, Todos los Metoles, Destroyer, Chiba, Juan Elzano, Equipo, Para mi compa el Gasper, Gordo, Pollo, Chucky, Órale, Ya se va, Juanito Llambayamba, Llegó la organización 243, Todos los solideros de Corazón y Ciudad de Matamoros, Allá nos vemos en la Basílica de Guadalupe, A ver si es cierto, próximo 9 de noviembre, todo confirmado, estaremos visitándolos por acá, parece que la última semana, Órale, Estaremos de visita en Izuga de Matamoros, haciendo la invitación para la peregrinación, 21 peregrinación sonidera, Todos a la Basílica de Guadalupe, 9 de noviembre, Y la abuela de la Merced, y esa quién es, Órale, Se perdieron de peregrinación, La de Ramón Vega, recuerden que es la original, ¡No, mancha! ¡Ora, palero! ¡Tenga el sabor! ¡Ale, ale! ¡Tenga el sabor! ¡Ale, Juanito! ¡Esta noche sí de grandeza! Y si quiere grandeza, quiere saber, ya digo, la organización 243, a ti nos tiene que conocer, hasta Izuga de Matamoros, les enviamos un cuacuac! ¡Oye, Juanito! En México y en la delincuencia, esta noche, cuenta con nuestra presencia, y aquí, se merece la prostitución, hay güey, todos de la colonia Magón, Guapuá, organización motores, toda loca de corazón, escenachito Pancho, para el Cheo, unos lujurias, para el Downs, famoso pastor, para el famoso chiquito, la barra y chile, chango, este es mi compadre, el gato y los que faltaron, raza loca muy loca, ¡Yampa! ¡Ya se va! ¡Juanito, yampa, yampa! ¡Órale! ¡Sao! Hacemos, grisemos, pero si algún día moriré, mientras eso pase, todo tu gente de San José, del recreo, y faremos, pelones, dulces locas, ¡Sí, señor! Ese amigo para el gordo, Gasper Petate, va el Chuki Chuki, ¡Yampa! ¡Ya se va! ¡Juanito, yampa, yampa! ¡Patrickcito, para ti! ¡Con la llamo, manita! ¡Yampa! 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 ¡Sao! ¡Gracias! ¡Gracias!